Hola chicos, espero que estén super bien Así que les esperamos mañana super descansados porque viene lo bueno ¿Cuál es la estrategia del juego? Haciendo los retos que tenemos cerca de este lugar y así suciadamente ¿El reto favorito? El del raspado hasta el momento ¿Cómo vengan los equipos? ¿Qué más les gustó? A mí el del puente ¿Qué tal chicos? Esto les queda una hora de juego exactamente Por lo que vemos en las redes sociales están siendo super bien Nos faltan dos retos nomás Aprender más de nuestra historia Conocernos más como panameños ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!